¿Qué significa cuando soñamos que vamos caminando por un camino y este camino está lleno de fango, de lodos, pero en medio de este fango, de este lodo, aparece un elemento que va a cambiar completamente lo negativo de soñar con este lodo en algo positivo? ¡Familia Maravillosa! Bienvenido una vez más a este su canal, Moraparra, este canal que habla sobre nuestro sueño. Todos son bienvenidos. Vamos a dar paso a la intro del canal. Miren bien, para explicarme mejor en esta nueva interpretación que vamos a conocer hoy. Usted sueña que usted va por un camino y dice, ¡ay! ¿Cómo está el fango? ¡Mira eso! ¡Qué fanguero! ¡Qué de lodo! ¡Me he enfangado los pies! ¡Miren para allá! De alguna forma usted sabe que ese lodo y ese fango fue producto a que estaba lloviendo. En ese momento no estaba lloviendo, pero usted sabe que fue porque llovió. En lo que usted va caminando, en ese fanguero, por supuesto que usted no va a estar caminando muy bien, porque cuando uno camina en fango, en lodo, es un poco molesto. La verdad que no es nada cómodo. De momento usted ve en su misma trayectoria un charco lleno de agua. Pero lo que más le asombra a usted es que esta agua está limpiecita, limpiecita, tan limpiecita, tan cristalina, que usted se asoma así y puede ver su rostro reflejado en este charco de agua. Y tú dices, ¡ay! Pero mira eso, ¡qué agua más limpiecita! O sea, yo puedo hasta meter mis pies ahí para lavar mis zapatos, para yo continuar con mis pies limpios. Y en su sueño usted mete así el pie para dejar ahí todo el fango, el lodo que usted ha venido recogiendo en lo que ha venido caminando. Quizás en su sueño usted vio ese charco de agua transparente y no llegó a meter los pies. Pero de alguna forma usted sabe que está en su sueño, apareció ese elemento ahí como una manera de cambiar todo ese panorama negativo en algo positivo. De eso trata la interpretación del videíto de hoy. Yo sé que hay muchas personas que empiezan, ¡ay! ¿para qué yo quiero saber eso? Porque siempre hay algún atravesado. Pero si usted no quiere ver, o sea, si usted no quiere escuchar que yo le estoy contando esta narrativa de que quizás su sueño pudo haber sido así o por lo menos bastante parecido, entonces lo único que tiene que hacer es dar un poquitico el video hacia adelante y empezar donde yo voy a empezar a hablar lo que significa este sueño. Así que no se me ponga bravito y miren, a mal tiempo, buena cara. El simple hecho de que en este sueño donde usted está caminando, en este fanguero y aparece este elemento en esa condición de que está limpia, de que está transparente, ya eso cambia el contexto de su sueño. ¿Por qué le digo esto? Porque soñar con fango, con lodo, no es buena señal. Pero sin embargo, este elemento en esa condición de que usted la vio limpia, transparente, ya cambia totalmente el significado de su sueño. Un sueño que al comienzo parece ser negativo, es algo sinceramente preocupante. Ya este elemento te dice cómo se va a terminar esta situación en la que usted en estos momentos está atravesando. Bien, ¿qué significa ese lodo, ese fango que usted está caminando encima de él? Significa de que usted está caminando en ciertas dificultades que en estos momentos se han presentado en su vida. Puede ser dificultades de situaciones que están aconteciendo alrededor suyo, ya sea de lejos, ya sea de cerca, y que de alguna forma están influyendo en su vida. A lo mejor no está influyendo, por ejemplo, de que usted esté escaso en lo que es economía u otras cosas, pero sí espiritualmente usted se puede sentir afligido, se puede sentir nostálgico, se puede sentir preocupado, se puede sentir cargado porque hay ciertos problemas, ciertas adversidades que en estos momentos a usted también de una forma directa e indirectamente lo está perjudicando. Ahora bien, ¿por qué en tu sueño, en medio de esta adversidad, en medio de esta incomodidad? Porque usted debe saber que caminar sobre el fango no es cómodo. Cuando uno camina sobre un terreno lleno de lodo, usted está prospenso a resbalar, a caerse, a ensuciarse. Usted va a caminar, pero no va a caminar de una manera ágil. Va a avanzar, va a avanzar, pero de una manera un poco lenta, porque este lodo le va a impedir a usted avanzar con el ritmo, con la velocidad que usted quisiera seguir adelante. Vuelvo casete atrás. Esta agua cristalina, esta agua transparente, te está diciendo. Escuchen bien, abran sus oídos. Esta agua es una señal de que ese proceso, esas dificultades, esos inconvenientes, esos obstáculos que usted ahora está atravesando, porque sí, sí lo está atravesando. Hay algo que usted ha querido hacer, llevar hacia adelante, que por ciertas situaciones, usted aún todavía no ha podido. Y está preocupado por eso o preocupada. Está cargada espiritualmente debido a esa situación. Entonces, esta agua clara es la señal de que se están diciendo tranquilo, tranquila, que todo va a pasar. Todo. En medio de estas dificultades, vas a encontrar la paz, la tranquilidad, el equilibrio que tú necesitas. Todo esto que está pasando en este momento, todo está bajo control, del que todo lo puede. En medio de esta problemática, de estas adversidades, de estas dificultades, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber bonanza, va a haber equilibrio. Tranquila. Que Dios tiene control de todo. El agua significa la vida, el agua es vitalidad, el agua significa la energía. Entonces, este es un sueño que al comienzo las cosas parecen que todo está mal, que hay negatividad, pero al final hay un cambio repentino y el sueño se vuelve en algo positivo. El agua es todo. Entonces, este es un sueño que te está dejando un mensaje clarito. No te preocupes. Deja todas tus cargas al Señor, a Jesucristo, que todo lo puede. Todo está bajo control. Todo se va a resolver. Confía en Dios y espere en Él. Entonces, hasta aquí yo voy a terminar con este videito. Espero que haya sido bastante explícita. De todas formas, ustedes saben, como siempre les digo, que si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Que si está a mi alcance, yo les voy a responder. Ya saben que si les gustó el videito, regálenme un pulgarcito arriba. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase porque es completamente gratis. Y no olvides tocar la campanita de notificaciones y donde dicen todas. Toquen también para que cada vez que yo suba un videito nuevo en YouTube, le haga llegar el aviso. Comparte el video con sus amigos, con sus familias, con quien usted quiera, para que nuestra comunidad aquí en YouTube siga creciendo. Entonces, ahora nos vamos con el baile de la batidora, porque es que a todos, a todos todistos, a todos todistos, porque es que a todos, a todos toditos, los tengo en mi corazoncito. Dios lo bendiga. Hasta un próximo video. Chao, chao.